Díganme dónde están todos los rumberos Díganme dónde están todos los rumberos Se fueron pa'l campo o pa' la ciudad Oye, se fueron pa'l campo o pa' la ciudad Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar Que yo quiero empezar la rumba y no los puedo encontrar Díganme dónde están todos los rumberos Entraron por puertas de tierra Salieron por Puerto Nuevo y pregunto Díganme dónde están todos los rumberos Me dicen, me dicen que fueron a buscar candela Villa Palmera para firmar bien los cueros Díganme dónde están todos los rumberos Rumbero, 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 yo soy rumbero Díganme dónde están todos los rumbero, 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 r Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Que con campana, con gaitin, pal Mi ritmo llama y con huevos a cámara Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Dígame, ¿dónde están todos los rumberos? Dígame, ¿dónde están todos los rumberos?